Hola que tal damas y caballeros sean bienvenidos a este canal les saluda Gus Wacker una vez más compartiendo vídeo demostrativo que en esta ocasión más que demostrar productos vamos a hablar sobre recomendaciones y tips que en lo personal voy a compartir con todos ustedes y para aquellos que apenas están emprendiendo en lo que es el mundo del comercio electrónico las ventas por internet etcétera etcétera pues bueno vamos a compartir parte de mi experiencia hasta la fecha de hoy vendiendo pues en plataformas de comercio electrónico como lo es ebay y sobre todo mercado mercado libre digo hay muchas plataformas para vender como amazon también pero bueno voy a hacer recomendaciones generales tips que seguramente van a ayudar a muchos vendedores porque pues bueno es muy fácil o la idea general o común que tiene la mayoría de las personas es que anunciar o vender por internet es solamente tomarle la foto al producto subirla a la plataforma ponerle un título el precio y listo y no no es este digo hay muchos vendedores que si lo hacen de esa manera pero pues eso no es lo mejor para vender sino que hay que seguir una serie de pasos o de recomendaciones que si las llevas a cabo te van a dar mejores resultados no solamente para ti como vendedor sino también vas a dejar un buen sabor de boca para la otra parte que es el comprador entonces seguramente ese comprador va a regresar contigo no sin no una sino varias veces ok aquí en el canal y ya tengo personas que bueno están al pendientes de los vídeos obviamente de las publicaciones en las plataformas y cuando pues subimos un equipo que es interesante para ellos pues bueno no se comunican y se ponen en contacto para pues poder hablar con respecto a los precios un descuentito etcétera etcétera ok entonces bueno en este vídeo vamos a hablar yo lo he separado por 66 puntos entonces vamos a ir poco a poco hablando cada uno de ellos entonces bueno si quieres lograr pues una mejor experiencia y una mejor impresión como vendedor yo recomiendo vamos a empezar con el primer punto que sería lo que es obviamente la limpieza del producto y la prueba las pruebas necesarias que ameriten para ese mismo producto que entonces pues bueno como vuelvo a decir hay muchos vendedores que compran un producto para revenderlo pero en realidad no lo prueban a profundidad no saben inclusive muchas veces que es lo que están vendiendo qué características tiene qué es lo que hace qué calidad de sonido de imagen de vídeo etcétera etcétera es lo que está ofreciendo ese producto entonces es muy importante hacer una investigación de el producto que vas a ofrecer conocerlo bien pero lo mejor de todo es obviamente tenerlo en físico y ver absolutamente manipularlo todas sus funciones ver exactamente con tus propios ojos qué es lo que hace ese producto para que posteriormente en la publicación tú puedas expresarlo no sólo con imágenes sino con palabras que ese es un apartado muy importante que te va a ser el segundo punto lo vamos a hablar más adelante y que mucha gente pues lamentablemente lo omite y no pues bueno no no sabe cuáles son las características reales del producto y hay otras personas que sí leen completa la publicación y ya saben exactamente qué es lo que van a adquirir entonces ahí no hay vuelta de hoja ok bueno entonces la limpieza del producto yo me refiero a que por ejemplo productos como éste que es un reproductor son igual man de casete en mayor parte de las veces los vamos a encontrar pues en condiciones de abandono en condiciones de todos empolvados con las terminales carcomidas o sulfatadas etcétera etcétera lo mismo aplica para este tipo de productos que son por ejemplo una radiografadora pues también ni se diga hay a veces que he adquirido radiografadoras que la verdad tú las ves a simple vista y no hagas nada por ellas porque están en estado deplorable de abandono entonces obviamente no va a ser suficiente con pasarle que un trapo húmedo o un simple trapo un cepillo sino que si puedes y si te gusta y tienes tiempo sobre todo esto último tiempo pues darle una buena atención en términos de limpieza remover el polvo con pues bueno brochas cepillos este si tienes pues aire comprimido pues a sopletear lo más que se pueda con cuidado también en no dañar ciertas partes del equipo no entonces al final de cuentas cuando el producto ya está debidamente ya pasó a la fase de limpieza a mí me gusta mucho y esto por pasó conmigo la primera vez yo compré un producto creo que era un teclado de videojuego de esos de rock band entonces lo compré y antes de atenderlo es decir de darle limpieza lo vi así como que no pues no se ve muy bonito verdad entonces le voy a dar cierto valor así como está posteriormente dije le voy a dar una limpieza y ya le di todo su detalle posible no hombre pues al final la verdad si lucía mucho mejor que lo que yo había visto al inicio y obviamente pues el valor tuvo que ser mayor no era el mismo valor que yo consideraba en un principio porque aunque no parezca pero si cambia mucho los productos cuando ya los o sea cuando recién los compras que están abandonados empolvados este sucios manchados etcétera a cuando ya los terminas de limpiar y los dejas en un estado lo mejor posible la mejor presentación ok incluso este mismo tipo de radiograbadoras llegan con las antenas todas como con como con salitre como con este ligera señales como quererse oxidar todas opacas no no o sea es un trabajo que implica pues mucho detalle mucha atención pero créanme que al final la persona va a recibir el producto y se va a quedar como diciendo oye que curada o qué padre estaba este producto porque a pesar de que ya tiene tantos años pues la verdad si está en buena condición se ve que no sé nunca lo usaron o está semi nuevo o está como nuevo de hecho fíjense que el envío más reciente y uno de los más este que lo tuve bajo la lupa fue un envío precisamente a reino unido de hecho compartir aquí en el canal una imagen con la calificación que me otorgó este cliente de inglaterra que por cierto pues ya resumiendo el comentario dice que pues el producto que estaba muy bien empacado que le tomó aproximadamente como 10 minutos en abrirlo y que la calidad o el estado del del equipo en este caso se trataba una casetera estaba en en condición como nuevo ok genial estaba fabulosa la condición y si de hecho ese equipo prácticamente si estaba muy bien preservado es una casetera de que fue fabricada especialmente para el gobierno de los eeuu entonces pues son productos que no los van a encontrar ellos allá y pues bueno en resumen la persona se quedó muy contento porque eso es lo que lo que él aseveró que el producto estaba prácticamente como nuevo entonces aquí a pesar de ser productos que ya son viejos ya de 10 20 30 o más años pero tenerlos en la mejor calidad estética física posible eso lo va a apreciar bastante el cliente como no te imaginas ok sobre todo en productos antiguos ok perdón por mi voz ok vamos vamos a ir entonces estamos hablando de limpieza la prueba del producto es muy importante este es uno de los mejores este puntos hay que probar el producto como no se imaginan cuantas veces sean necesario pero estar con la certeza la plena certeza al cien por ciento que tu producto está bien que está funcionando cabalmente ok entonces porque por ejemplo este envío que fue hasta inglaterra pues imagínense un fallo una mala calidad de reproducción o una falla que no rebobina las cintas pues va de vuelta o tienes que hacer reembolso a la persona entonces no queremos eso a ningún vendedor le gusta hacer devoluciones reembolso eso sin duda entonces necesitas perdón disculpen la voz tuve un día muy este nos andamos resfriando pero ahí ahí le llevamos entonces este la prueba del producto es muy importante porque tienes que estar bastante bastante certero que tu producto está funcionando bien y si en caso que no está funcionando bien tienes que ser específico en decir si tiene algún detalle etcétera eso va más adelante en un punto que es la descripción ok entonces por ejemplo hay una persona a la cual yo le compré unos unos aparatos que al final de cuentas la mitad de ellos funcionaron y la mitad no funcionó entonces de hecho aquí en el teléfono todavía conservo uno de los vídeos donde dice mira te voy a poner un ejemplo suponiendo que esta red duradora está no tiene el fleje entonces yo la enchufo al tomar corriente y te digo ya la enchufé y aquí se ve que prende un poquito y ya con eso según él dice que ya está funcionando pero no es así tienes que probar el disco compacto el cassette tienes que probar que por ejemplo si es un aparato dvd este que reproduzca bien pues los discos este los vhs es lo que sea y si se trata por ejemplo de combos grabadores ahí se vuelve más interesante el asunto porque como dijo nuestro amigo manuel valderrama por ciertos saludos muy importante que para el canal y el desarrollo de la marca de bus walker en ebay y entonces como dice nuestro compañero manuel y amigo hay que hacer las pruebas este en este caso con discos positivos grabables negativos regrabables también entonces hay que hacerlo con todos los discos que puedas para poder tener la certeza de que tu producto está bien de lo contrario va a ser un reclamito una evolución seguro entonces es muy importante a estas dos cosas que mencioné limpieza el producto la prueba del producto también ok bueno y aún así créanme que los electrónicos por ser pues obviamente electrónico no está exento de que a pesar de que lo hayas probado súper bien llega a su destino y tenga alguna falla o sea eso pasa pero al menos contigo contigo que si tengas la certeza que está bien ok de hecho este canal de bus walker nació por eso porque la plataforma nos permitía grabar un vídeo entonces la persona podía bien podía observar cómo es que funcionaba el equipo entonces era una mejor manera así como una imagen vale más que mil palabras igual un vídeo pues vale más que un millón de palabras ok entonces por eso este canal de bus walker nació por esa cuestión ok y vamos a pasar al segundo punto a lo que es fotografía y descripción la fotografía a pesar de que suene pues algo que no para muchos no tenga así como que el gran chiste pues la verdad la fotografía tiene que tener una intención tiene que tener que se note en cada foto que tú tomaste que tuviste la intención que hay un cierta arte que hay intención en la fotografía tú tienes que hacer con la fotografía que la persona se enamore del producto que lo vea por todas las partes posibles y si el producto tiene por ejemplo alguna quebradura raspón algún daño etcétera lo tienes que mostrar en la fotografía si es posible con un software tú editas y le pones una marquita así que una flecha o lo que sea un indicativo para que la persona vea que ahí hay un detalle entonces la fotografía es bastante importante y es uno de los puntos número uno que la los clientes se van a ir de bruces van a ver las fotografías y se van a olvidar de la descripción de de todo se van a ir de bruces por la fotografía si la fotografía es buenísima los vas a capturar la atención ok entonces bueno suponiendo que pero suponiendo que la fotografía es muy buena y tiene pues este intención todo a veces te tienes que apoyar con un software de edición así como lo hacen las empresas sobre todo de comida que nos presentan este por ejemplo una imagen de una hamburguesa muy suculenta con el queso derritiéndose así bien antojable pues bueno también la pero también la fotografía en estos casos es muy importante disculpen amigos perdón pero seguimos la fotografía es muy importante en estos casos y si te puedes apoyar de un software por ejemplo para mejorar lo que es la iluminación o a veces la fotografía sale muy blanca y hay que bajarle por ponerle más oscuridad o viceversa entonces a veces habrá que darle hay muchos software que traen un ajuste que es automático entonces está muy suave porque tú le pones la fotografía y le das automático y solito él hace los cambios necesarios para el producto aunque a veces la verdad no me gusta mucho hacer ese automático porque le cambia el color y a veces por ejemplo en los colores azules se pueden ver un poquito como pues de otro como tirando la negro cosas como esas entonces a veces no es bueno usar el automático porque te cambia los colores pero siempre un software de edición de fotografía te va a ayudar para darle un pequeño realce a tus fotos ok vamos ahora con lo que es la descripción este es un apartado demasiado demasiado importante yo lo considero más importante todavía que la fotografía aunque bueno la fotografía es como que el gancho no ves algo dices acá esto se ve suave pero malamente la gente nunca presta atención a lo que es la descripción porque pues bueno por la mayor parte de las veces por la falta del hábito de la lectura entonces en la descripción si por ejemplo tuviste un este viste un amplificador y te llamó la atención entonces pues bueno ya estás ahí dale más para abajo y ver los detalles este a ver qué onda no con este producto entonces en la descripción va a ser un campo en el cual tú te vas a poder explayar y decir santo y seña de lo que tú estás vendiendo o sea no basta con decir producto funcionando y etcétera o sea producto funcionando y en buena condición o sea no a mí a mí yo quiero saber más yo quiero saber ok este producto me imagino que si está funcionando por algo lo venden pero quiero saber qué onda no por ejemplo esta reguladora toca mp3 este tiene bluetooth o que que ofrece que características técnicas sobre todo son las que ofrece ahí puedes explicar por ejemplo yo yo siempre digo se vende tal 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 producto están buenas condiciones funcionando y posteriormente paso a lo que es la descripción en términos de características técnicas ahí digo bueno tiene este conexión para esto y el otro salidas de audio este entrada para vídeo etcétera etcétera ok entonces ahí puedes especificar también alguna recomendación que vean el vídeo demostrativo y siempre les pongo también puedes decir sabes que se hacen envíos a todo el país o aceptamos esto y el otro etcétera ahí puedes ser libre de escribir lo que tú desees acerca del producto ok entonces fotografía descripción van de la mano porque lo que estás lo que tus clientes están viendo en las fotografías debe de cuadrar perfectamente con la descripción aquí en mi perfil como vendedor en la plataforma de mercado libre es una de las cosas que la mayoría de personas coinciden me han puesto en las calificaciones la descripción como el producto era tal cual descrito o la descripción era exacto acorde al equipo etcétera ok la mayoría de gente de personas han coincidido en eso vamos a pasar al punto número tres que tiene que ver con precios por supuesto precios competitivos y flexibilidad ok este tercer punto precios competitivos cuando uno va a anunciar algo por internet siempre siempre aunque por experiencia ya por ejemplo por ejemplo podemos poner el ejemplo de este reproductor walman entonces tú dices sabes que pues este por lo general por decir un ejemplo siempre se vende como 500 pesos ok entonces ok pues más o menos en eso andan por decir un ejemplo no quiere decir que eso valga ahorita pero bueno si creo que 500 pesos vamos a echarle una investigada al mercado en esta plataforma por ejemplo de mercado libre vamos a ver cuánto valen en ebay y ahí tienes que hacer tu investigación de precios y al final tú vas a sacar un promedio cuál sería el precio ideal en el cual tú puedes ofrecer tu producto ok porque bueno cada quien es libre de poner el precio que desea a su producto pero la verdad hay muchos vendedores que la verdad si se van muy arriba en los precios y eso pues pues va a tardar mucho en que alguien lo compre o sea no digo que no se pueda vender pero si va a tardar mucho en cambio pues a veces tú puedes colocar un precio y resulta que ese precio pues está muy por debajo del promedio en el cual lo compran las personas esto me pasó mucho en lo que fue la venta de guitarras de guitar hero rock band yo vendí muchísimas guitarras de esas en años pasados y la verdad ahorita pues ya haciendo un balance siempre las di a un precio pues muy conveniente entonces un buen día de estos pues dije sabes que vamos a ver cuánto andará y resulta que el precio estaba mucho más arriba de lo que yo la venía ofreciendo entonces esa es la cuestión por eso es muy importante investigar en cuánto más o menos cuánto más o menos andan estos productos y ya en base a ello tú sacas un promedio ok entonces por ejemplo vamos a poner ejemplo esta radiografadora decir un ejemplo en ebay suponiendo que en ebay esta radiografadora está en no sé en 40 dólares por decir ok 40 dólares entonces más aparte todavía falta el costo del envío y en este caso ebay tiene muy mucha fama por manejar precios envíos elevados por ejemplo si esa radiografadora en ebay te cuesta 40 dólares pues resulta que el envío te va a salir 50 dólares o más entonces pues al final termina diciendo sabes que pues con esa cantidad de envío pues me compro otra radiografadora entonces no tiene caso entonces 40 dólares tú lo puedes ofrecer en la plataforma latina como mercado libre puedes ofrecer 50 dólares y la gente te lo te lo va a pagar porque porque ellos no van a querer pagar otros 40 o 45 dólares lo que sea de envío entonces hay mucha gente que si hace su búsqueda los compradores hacen su búsqueda los clientes dicen sabes que este producto vale como tanto 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 y pues con este vendedor lo tiene buen precio ok va se lo compro entonces eso es importante tener un precio competitivo y ver todos los productos también porque pasa pasa de todo hay vendedores que tienen productos que no están ni siquiera limpios están todos tal cual llenos de polvo abandonados y los ofrecen a un precio elevado entonces tú tienes que ver como que el precio acorde a las características físicas que tiene ese producto y que se asemeje o vaya de la mano con la la condición del producto que tú estás ofreciendo entonces dices ok bueno pues este producto más o menos está como el que yo estoy ofreciendo está este precio pues yo puedo mejorar la oferta de este vendedor etcétera y así eso me refiero con precios competitivos lo que sería el aspecto de flexibilidad flexibilidad me refiero a ser flexible en los precios digo este este asunto en algunas regiones se complica y en algunas pues no es tanto uno por ejemplo aquí como fronterizo como estamos en ciudad fronteriza lamentablemente pues tenemos que hacer ese trámite de declaración aduanal entonces ya de entrada ya tenemos que irnos preparando gastar de entrada en gasolina ok entonces eso nos merma algo la posibilidad de ofrecer pues descuentos muy grandes ya lo he dicho antes en mis videos aunque bueno casi casi siempre la mayoría de las personas a veces o sea no sé 50 100 pesos siempre para el cliente será bienvenido decir ok bueno ya me está haciendo un descuento está bien y en el caso pues hay clientes que son más frecuentes pues ellos piden un descuento más grande dependiendo del producto pues ahí también ya tratar de ser pues tratar de ser pues flexible aunque les digo pues a veces si se complica porque la plataforma tanto mercado libre como ebay y otras pues cobran comisión por venta y en este caso pues los fronterizos como les digo tienen que hacer declaración aduanal entonces eso nos resta ganancia entonces si nos complica mucho a poder aceptar pues grandes rebajas en cambio pues las personas que están al centro del país que no son fronterizos ahí si es más fácil el asunto porque pues solamente mandan pedir recolección y pues lo único que van a ver este reducida a su ganancia es con respecto a la comisión por venta entonces es lo único pero no van a tener que gastar en combustible en tener que ir hasta el aeropuerto o la ciudad o la central de autobuses o etcétera para tener que enviar el producto entonces por eso a veces si se complica pero dentro de todo tener pues siempre ser accesible con un descuento ok igual muchas veces no siempre se puede ganar lo que uno le gustaría ganar pero pues bueno y hay anécdotas en este apartado de flexibilidad de precios me ha pasado por ejemplo que digamos este producto si lo pongo en venta que estuviera mil pesos suponiendo entonces llega una persona y me dice sabes que te ofrezco 500 ahí estamos hablando de 50% abajo restale la comisión por venta restale de perdida de perdida de 200 pesos que te van gasolina transporte entonces pues bueno que te viene quedando al final yo les aseguro que despuesito de esa persona que te ofreció la mitad del precio que tú tienes el producto va a llegar otro no falta mucho por lo general de ahí llega otro que si lo va a comprar posiblemente no al precio que tú tienes de los mil pesos pero ese te va a decir sabes que yo te ofrezco no sé 800 este etcétera entonces ahí si ya no vas a salir tan raspado como con el anterior entonces pero bueno siempre será este bueno tener flexibilidad porque pues hay vendedores que no no aceptan rebajas de ningún tipo no quieren rebajar nada dicen sabes que este es el precio definitivo definitivo lo compras o si no pues ni modo y ya entonces la gente el cliente el posible comprador siempre va a agradecer un pequeño descuento ok vamos a pasar ahora al punto de lo que es empaque y seguimiento ok este por supuesto es un punto pues importante el empaque el empaque tiene que ser al igual que la fotografía al igual que la limpieza que se note que tú tuviste la intención y todas las ganas toda la mejor intención de que el producto llegue bien protegido ok hay muchas personas algunos casos que me han escrito cuando me compran algún producto dicen este ahí sale un cargo empáquemelo bien este que no se vaya a dañar etcétera etcétera ya o sea ya por experiencia ya sabemos que tenemos debo de poner el mejor trabajo en términos de empaque para que el producto llegue bien porque de lo contrario por no querer proteger las cosas bien pues pasa una situación como nos pasó en mi caso y no es porque haya sido así como que descuido sino que pues bueno no le pusimos más empaque porque iba a aumentar bastante el peso y el volumen y eso iba a aumentar el precio el costo de envío ok entonces al final los productos pues llegan dañados llegan con algún problema etcétera y vas a tener devoluciones entonces yo recomiendo mucho por ejemplo si vamos a empacar esta radiograbadora yo ahorita la tengo así flejada para que no se contamine de polvo de humedad de lo que ustedes quieran ok facturas ambientales pero tomar una foto el paso a paso es muy importante ok ok ya está flejada una foto lo vamos a forrar con cartón ahí le tomas otra foto el paso a paso le das otra pasada con cartón otra foto y si es posible si esto va a ir dentro de una caja otra foto para ver cómo va adentro de la caja y al final al final otra foto pero ya con su etiqueta indicativos de frágil si así lo requiere y listo ok que se vea toda la información de el número de guía este de quién para quién etcétera ok entonces eso es muy importante porque porque a lo largo y ancho del país no solamente aquí en méxico sino en todas partes del mundo pues pasan por distintos puntos de revisión entonces entonces es muy importante que tú le demuestres al comprador como lo empacaste antes de que emprendiera su curso su trayecto ok porque se ha dado situaciones en las cuales llega el producto pues prácticamente con la caja rota semi abierto de hecho a nuestro amigo manuel también en alguna ocasión le llegó el producto pues prácticamente suelto un reproductor combo sony fíjense sony es bastante delicado semi abierto ok pero obviamente pues yo no lo empaque así yo lo empaque súper bien pero siempre los abren los dejan este pues no lo dejan como uno los había empacado ok en caso de alguna reclamación o este o aclaración lo que sea ustedes tienen forma de cómo respaldarse igual también pues sobre el camino pues uno va aprendiendo también cuál es la mejor forma de empacar este que material es el que conviene más en mi caso pues qué tipo de cartón es el que más conviene todo todo tienes que pensar bien tienes que imaginarte cómo va a ir el producto este en ese ajetreo del envío entonces siempre siempre el empaque será muy importante ok ahora lo que es el seguimiento esto también es un punto que voy a destacar cuando tú vas a la paquetería y ya te reciben las hojas las etiquetas de envío lo escanean te dan el comprobante o te sellan dependiendo entonces si tú tienes la aplicación en este caso de mercado libre o tienes ebay o cualquier otra yo te recomiendo que en cuanto te sellaron de recibido o te dieron tu recibo inmediatamente le mandes un mensaje personalizado al cliente diciéndole confirmándole que su producto ya fue despachado que cualquier cosa que llegara a tener algún problema con el producto que por favor te contacte inmediato ok listo entonces eso es darle seguimiento entonces lo que va a pasar es que tu mensaje va a llegar primero antes que la notificación del sistema ok pasa mucho esto por ejemplo con DHL que es el que se actualiza más rápido esta feta también se actualiza bien rápido y el que tarda horas en actualizarse es FedEx entonces en cualquiera de los tres casos antes mencionados de esas paqueterías yo siempre les mando anticipadamente su mensaje pero la persona se va a quedar con una mejor impresión una mejor experiencia decir mira me mando el mensaje el vendedor y posteriormente me llego el mensaje de confirmación del sistema entonces ok el vendedor no me esta cuenteando efectivamente si había enviado el paquete entiendes entonces eso sera siempre muy bien aparte pues deja ver que tu estas al pendiente de todo estas dándole seguimiento ok vamos a ir entonces con el punto siguiente y esto sera atencion y atencion post venta ok la atencion post venta es muy importante tambien es un detalle que bueno no es asi como que y lo hacen muchos vendedores malamente no tienen ese cuidado de que sabes que pues te vendi este aparato y pues ahi esta este si te salio bien que bueno y si no pues ahi te ves no osea no va por ahi el asunto sino que la atencion post venta tu debes estar al pendiente en el caso de que le llevo el producto a la persona la persona te escribio y esta muy contenta por como recibe el producto etc etc tu le puedes decir ok este gracias por avisar ahi le encargo pues que una calificacion ahi para seguir creciendo pues en el sitio la plataforma etc o tambien se dan casos en los cuales la persona pues recibe el producto y resulta que tuvo un problema una falla o llego dañado etc entonces ahi tienes que tener una atencion post venta y brindarle el apoyo necesario este si la persona muchas veces pasa esto tambien que no sabe como funciona el aparato tienes que tener la mejor trato disponibilidad y paciencia para indicarle pues como es que el producto funciona este porque muchas veces pasa que hay personas que compran productos y no saben como funcionan o como manejarlos entonces hay que ayudarlos en ese aspecto hay que tener paciencia yo hace unos meses vendi un equipo combo grabador reproductor VHS DVD y me lo compro un doctor de los cabos entonces la verdad vieran que gusto tratar con ese tipo de personas muy amable muy bien este muy agradecido el doctor por la atencion post venta precisamente y esto fue debido a que el tenia dudas en como era el proceso de finalizar o cerrar la sesion de un disco entonces el queria confirmar saber si estaba haciendo las cosas bien para pues ya empezarlo a usar como tenia que ser entonces al final la persona se quedo bastante bastante agradecido por precisamente la atencion la paciencia y el trato que se le dio post venta ok eso habla bastante bien del vendedor ok bueno vamos a ir con el ultimo punto en este caso va a ser la calificacion que a su vez va a influenciar en la reputacion la calificacion obviamente por ejemplo en ebay fluye para ambos sentidos calificacion para el comprador y calificacion para el vendedor entonces la calificacion es obviamente pues muy importante tambien un punto entonces ahi se va a ver precisamente todo lo que acabamos de mencionar todos estos puntos limpieza y prueba del producto fotografia y descripcion precios competitivos empaque atencion todo eso lo vas a ver reflejado en la calificacion y esta calificacion al final va a ser tu carta de presentacion la cual va a armar una reputacion en el sitio y gente que nunca te ha comprado al ver la reputacion que tienes les vas a transmitir confianza le vas a dar certeza y la gente no va a dudar en comprar contigo porque va a ver que tienes buenos comentarios buenas reseñas y que todo marcha bien en tu perfil de vendedor entonces siempre siempre sera muy bueno tener calificaciones pues de lo mejor algunas veces si es cierto hay calificaciones injustas que se reciben porque hay personas muy necias muy aferradas que que pues no cambian ellos este dicen no 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 sabes que yo te voy a calificar negativo porque no me gusto esto porque lo que sea hay personas que no van a dar una buena calificación y esa es su decisión ni modo ok pero siempre procurar tener muy buenas calificaciones porque esto te va a abrir las puertas y aquí en el sitio de de ebay por ejemplo en el caso mio pues bueno hemos tenido hasta ahorita varias calificaciones todas positivas y a su vez eso nos ha facilitado no solamente que la gente tenga confianza sino que también se logran eh beneficios como por ejemplo en el caso mio en ebay que te pueden pagar prácticamente rápido es decir voy a poner el ejemplo de la casetera que envié a Inglaterra suponiendo que esta es la casetera que yo envié entonces ok la casetera llegó a su destino la persona ya lo checó ya revisó que todo está bien te dejó una calificación positiva etc. etc. el sitio tiene la información de seguimiento también el número de rastreo y efectivamente confirma que que si llegó a su destino y todo está bien entonces a diferencia de otras plataformas como Mercado Libre tendrías que esperar seis días en que tu dinero se libere entonces aquí uno de los beneficios por tener buen desempeño en ebay es que por ejemplo la casetera ya al verificar que todo está bien me parece que al día siguiente es cuando el propio sistema en forma automática comienza el proceso o levanta la orden de ese pago que quede liberado y te lo transfiere a tu cuenta de Payoneer y de Payoneer pues bueno ya lo lanzas tu a una de tus cuentas bancarias que tengas y listo ok entonces prácticamente es como un día ya gozas el beneficio de poder cobrar al día siguiente entonces todo eso todo eso es muy importante tenerlo en cuenta porque al final lo que vas a crear es una es una imagen como vendedor y es un prestigio ok entonces eso es bastante importante para que la gente que vaya a comprar tenga la confianza y no dude efectivamente en comprar contigo hay personas personas que ya han comprado conmigo y siguen comprando y están pendientes por ejemplo si nuestro amigo Gabriel saludos Gabriel él es uno por ejemplo que nos ha comprado ya varias cosas Manuel también es otro cliente compañero vendedor también y así podemos mencionar otros nombres también y personas que están al pendiente de las publicaciones pero porque ya saben exactamente que es lo que están comprando no solamente el producto sino la atención el empaque etcétera etcétera ok entonces eso eso es lo que lo que se logra al final teniendo en cuenta todos los puntos que les acabo de mencionar ok entonces como pueden darse cuenta no es solamente tomar la foto súbela ponle un título y el precio y listo ya está sería maravilloso sí pero realmente a mí en lo personal me gusta que la persona que va a comprar algo que sepa qué es lo que está comprando cómo se ve en qué condición está qué es lo que hace ese equipo qué características técnicas tiene y pues bueno que se lleve pues la mejor experiencia posible ok bueno entonces de esta manera pues llegamos a esta a este vídeo en el cual pues fue intencionado para compartir con todos ustedes yo sé que hay vendedores que ya tienen experiencia pero pues también hay muchos que no apenas van empezando entonces esto les sirve pues más de algo les va a servir en este vídeo para aplicarlo en sus envíos ok bien pues ahora sí llegamos al final de este vídeo les agradezco mucho su atención los invito a que visiten nuestra página de instagram y nuestra tienda en línea ambas están en la descripción entran a la descripción de este vídeo y ahí los voy a llevar hasta cualquiera de los dos enlaces que acabo de mencionar ok igualmente se les agradece que compartan el vídeo que apoyen con un like suscriban comenten estén al pendiente de nuevas actualizaciones y pues bueno yo soy Gus Wacker no me queda más que agradecer su valioso tiempo mucho éxito para todos en ventas y pues bueno muchas gracias que tengan un excelente día hasta luego